suscríbete a mi canal de youtube dale like y activa las notificaciones hola muchas gracias por estar aquí en mi canal y ahí en espiritual gracias por visitarnos y muchísimas gracias por estar viendo este mensaje en nuestro canal nosotros nos enfocamos en lecturas positivas porque el mundo ya está lleno de negatividad y queremos aportar un granito de arena que te ayude a aumentar tu energía aumentar tus ánimos y ver qué hay en el ambiente en cuanto a ti energéticamente que puedes obtener y que puedes atraer a tu vida realmente es de conciencia entender que son lecturas generales no personales hasta las lecturas personales en nuestro campo energético tenemos libre albedrío para decidir las cosas porque dios nos dio ese poder así es que siempre tomen en cuenta que no es una dictadura no es algo obligatorio y no es algo que realmente va a transformar tu vida si tú no estás dispuesto a hacerlo tenemos el control de nuestras vidas en este canal nos enfocamos en ayudarte a subir tu energía en ayudarnos a ver el positivismo del camino a seguir porque muchas veces no vemos en medio de oscuridad y necesitamos de verdad encontrar paz abundancia armonía de ver que es posible que las cosas cambien y todos tenemos la oportunidad de hacerlo por eso nos enfocamos en positivismo recuerda nuevamente son lecturas generales no personales toma lo que sea para ti y deja ir el resto esto es para el sol la luna el ascendente y el venus de tu signo el sol rige lo que es tu alma la luna tus emociones lo que sientes emocionalmente el ascendente tu persona física lo que te afecta en lo material y en tu vida física lo cual sería bueno ver ambos signos si tienes diferentes para que tengas un mejor panorama de tu trayectoria y el venus es el amor o las cosas que amas al final de la lectura contestamos una pregunta a cinco personas de parte de nuestro amado arcángel miguel muchas veces contestamos más porque es para ayuda y para contribuir para darte algún tipo de guía y de paz así es que por favor deja tu pregunta si no es contestada por favor repite la pregunta y pon no contestada así sabemos que viene arrastrada de lecturas anteriores me tienen por favor paciencia porque en cientos y cientos o miles de personas es difícil contestarlas todas quisiera de verdad pero energéticamente es prácticamente imposible pero se hace lo que se puede al final de cada mes regalamos una lectura gratis es el arcángel siempre regala tres o cuatro lecturas gratis así es que por favor deja en los comentarios tu correo electrónico síguenos y síguenos en nuestras redes sociales y al final de cada mes anunciamos los ganadores yo espero que esta lectura te sirva de guía y te sirva de avances de alguna forma u otra por favor y recuerda que tiene tiempo marcado así es que puedes escapar la introducción ir directamente a la lectura oa tus preguntas muchísimas bendiciones y sin más preámbulos vamos a comenzar tu lectura muchas gracias por estar aquí muchas bendiciones vamos a ver cómo están las energías vamos a ver qué mensaje tiene los ángeles y arcángeles para ti leo cuando estaba meditando acerca de tu signo escuchaba a tu otra mitad esto puede ser como algún tipo de alma gemela que viene hacia ti o algún tipo de unión que has estado esperando hace mucho tiempo con una persona en particular que ya conoces vamos a ver de qué se trata leo veo que hay una energía de poder que viene hacia ti de saber que puedes lograr tus metas energías de amor de otra mitad como el arcángel estaba mencionando algún tipo de unión armonía en el lugar o armonía con tu pareja o decisiones tomadas o conocer la persona que van a propulsarse hacia el avance aquí veo que hay decisiones que vas a tomar si han tenido conflictos y han estado luchando con situaciones difíciles yo veo que van a resolverse ahora bien veo muchos conflictos y puede ser en el término de hogar cosas que tiene que ver con finanzas o algún tipo de separación también puede ser que en tu hogar o en tu familia haya problemas con un hijo en particular y las cosas se van a resolver y esto va a centralizar como la unión en la familia veo balance que viene hacia ti lo cual es bueno hay alguien que está esperando algo que tiene que ver con una mudanza o una preparación de avance financiero para mudarse veo alegría familiar unión familiar una situación donde te piden que seas perseverante energía leonina energías de avance y fuerza de lo que has esperado pacientemente acerca de movimiento va a llegar a ti algunos de ustedes han sentido muchas cosas en su contra veo situaciones de documentos que vas a resolver aquí está el signo de cáncer estás tú leo también escorpión taurus por si estás lidiando con uno de esos signos veo comunicación importante que viene hacia ti también como algún tipo de nuevo comienzo pero también suerte si estabas esperando en una situación o persona viene hacia ti con algún tipo de comunicación muy linda como una disculpa es posible que esta persona también te diga que que decidió no sé por qué me dicen se decidió puede ser que esta persona esté nerviosa miedo al rechazo leo aquí veo que tienes energías de fortuna pero también energías del sol que son energías leoninas energías de fortaleza hacia ti de estabilidad hacia ti alguno de ustedes sentía que tenía mala suerte en el área del amor yo veo que hay muchas cosas que estaban en secreto que van a salir a la luz y también tu suerte restaurada lo que espera te busca me dicen que lo que tenías esperanza no se ha perdido o no pierdas las esperanzas que veo como una luz al final del túnel hay alguien que escribe un texto y lo borra pero esta persona finalmente lo va a enviar hacia ti aquí veo como que hay un pleito que se resuelve una disputa si estás en una situación legal o hay algo que tiene que ver con enojo y estancamiento como que te alejas de ese ambiente te veo avanzando también hay una situación donde la confianza es tu éxito aquí estás tú leo siempre te presentas en tus lecturas me gusta mucho tu crecimiento espiritual tu fortaleza y seguridad me gusta mucho que me dicen mantente en tu fuerza y vas a ver grandes cosas que veo que viene a luz hacia ti por tu paciencia también te veo trabajando grandemente en cosas como que quieres lograr proyectos algunos de ustedes necesitan un veredicto legal que sea a su favor yo veo que va a haber algún tipo de situación donde si va a ser a tu favor favorable me dicen hay una conexión muy linda que viene hacia ti puede ser que conozcas esta persona ya me dicen tu otra mitad veo que hay un silencio que se rompe y esto te lleva de paz te llena mucha paz va a llegar el balance y la seguridad hacia los leoninos un nuevo comienzo de reconstruir tu vida hay alguien aquí que se va a casar felicidades veo que tienes que mantener tu enfoque si estás tratando de tener bebés yo veo que hay una situación donde si vas a poder liberarte y vas a poder hacerlo puede ser que sea con ayuda de algún tipo de médico o algo así hay alguien que vas a ver y no es por coincidencia puede ser que te pases con un alma gemela y sientas que le conoces de toda la vida o hay alguien que no veas hace mucho tiempo que le vas a ver coincidencialmente y me dicen que es algo del destino un renacimiento muy lindo con mucho deseo de triunfo y también con una persona que va a tener mucha devoción hacia ti una energía también donde se sale de algo tóxico o karmático alguno de ustedes le preocupa mucho la adicción de un familiar o una situación que ha sido un gran problema en tu familia me dicen lo que tienes esperanza se resuelve esta tormenta se va a acabar puede ser algún tipo de pleito, demanda, situaciones legales hay alguien puede ser que esté en la cárcel o que tenga problemas legales o puede ser que alguien tiene una adicción me dicen que ha habido una energía egoísta o una energía de mucha karma que va a empezar a cambiar aquí veo una unión entre dos personas que se aman puede ser que tengas una relación del mismo sexo y haya una reconciliación está guiada espiritualmente me dicen tu otra mitad algo que pacientemente has esperado o has pedido me dicen que tienes que salir de tu ambiente de tristeza que lo que está destinado para ti llega, Leo aquí hay una situación que es tiempo de ser fuerte es tiempo de dar pasos hacia adelante tu vida va a empezar a transformarse o a cambiar Leo, aquí viene alguien que no estás viendo o donde hubo un problema puede ser también que te hayas sentido vacío, solo y viene algún tipo de energía, de compañía, de amor me gusta mucho que las cosas van a empezar a fluir para ti también hay una energía de algo que tiene que ver con la vida pasada o una relación pasada que se restaura puede ser que te inviten a una fiesta, celebración, matrimonio o algo así, o cumpleaños veo que la vas a pasar bien hay alguien que te encuentra increíblemente atractivo y te lo va a decir veo que hay una decisión que tienes que tomar en el lado emocional también en el área de tu carrera es posible que haya algún tipo de cambio o se te presente una oportunidad que tú tanto buscabas hay algo que esperas que llega hacia ti algunos de ustedes perdieron un ser querido y están en una disputa de una herencia veo que hay una persona que quería quitártela o que hubo problemas familiares en cuanto a ese entorno y ahora las cosas cambian si hubo algún tipo de decepción contigo y una alma gemela esto se va a terminar no quiere decir que vayas a olvidar el pasado o que las cosas no vayan a desintegrarse para siempre ahora bien lo que el arcángel quiere como decir es que esta situación se va a aclarar y que va a haber un perdón y que va a haber una alegría siempre va a haber el recuerdo de algo que pasó si te marcó pero veo mucho aprendizaje mediante esta situación hay alguien que te observe en los medios sociales o te espían veo una persona que quiere coquetear contigo alguno de ustedes tiene una conexión en el área de trabajo puede ser que alguien esté muy interesado en ti y te lo vaya a decir veo que te aconsejan que avances alguno de ustedes tiene mucho miedo de tener que sacar un hijo de la casa puede ser que alguien se esté comportando de la manera equivocada o tenga malas amistades o haya un ambiente muy pesado en cuanto a situaciones difíciles me dicen de puede ser adicciones hay algo como con eso bastante fuerte y me dicen que tú tienes miedo de perder esa persona y tienes miedo de sacar esa persona de tu vida o de tu casa me dicen que esta situación se va a aclarar o esta persona va a empezar a ver la vida de una manera más clara lo cual es bueno Leo aquí veo el signo de Taurus, Géminis te veo a ti Leo aquí veo energías de unión en el área del amor tu otra mitad si hay una lección que hacer va a ser a tu favor veo que hay algo en silencio o alguien rompe el silencio hay alguien que viene hacia ti veo que ha habido mucha decepción rechazo o miedo al rechazo aquí está el signo de Pisces, Cáncer Géminis Taurus hay una situación donde veo que te piden que no te des por vencido las cosas se van a solucionar aquí hay un caso legal donde tú no sabes en qué pie estás parado y hay mucha nostalgia y veo que vas a avanzar me dicen sales de esta situación tú sales de este problema si estás pasando por momentos difíciles económicos o legales va a haber una solución ¿qué solución es esta para este caso en particular? avances si hay alguien también que se sentía atrapado o que le hicieron algo o que se sentía que no podía salir de un asunto en el área del amor veo que salen aquí está el signo de Libra Acuarios Pisces tienes mucho miedo de que la suerte no llegue de que algo no sea a favor tuyo de perder un dinero o perder un empleo alguno de ustedes o no conseguir un empleo aquí está el signo de Sagitario Scorpio te veo descansando recuperándote alguien se recupera de salud aquí o de una cirugía aquí veo que hay una situación donde alguien rompe el silencio una persona que se alejó de tu vida aparece sin ningún tipo de explicación parece que te explica algo veo una energía de que alguien ya no puede estar sin ti o algo así mucha tentación íntima o mucha atracción hay una situación donde económicamente vas a tener algún tipo de sorpresa también Leo independiente financieramente hay alguien que va a poner su negocio si tienes miedo de hacerlo hazlo porque veo que te va a ir bien aquí está el signo de Leo Virgo Sagitario Aries Capricornio ¿qué consejo hay para el signo de Leo? vas a salir del estancamiento has estado muy estancado hay señales que te van a guiar hacia el triunfo te están indicando como que las cosas van a ir bien la otra mitad de Leo aquí veo que va a haber una revaluación esto puede ser una persona que viene y se hace las pases o te pide perdón porque me dicen viene la calma o se calman las cosas puede ser que esta persona no vive cerca o está separada veo que hay una ayuda que viene hacia ti Leo tu situación va a mejorar aquí veo que tienes que tratar de mantener el ánimo avanzar sin ningún tipo de temor viene mucho por el cual agradecer felicidad va a estar disponible para los leoninos aquí veo que alguno de ustedes va a ser aprobado para una visa residencia cosas que tienen que ver con viajes o vas a tener unas vacaciones veo que estás en periodo de donde te sientes solo o te sientes como que estás muy pensativo veo que hay una persona que te hace la vida imposible en el área de trabajo alguno de ustedes esto se va a terminar porque puede ser que te vayas para otra parte aquí veo como que estás sobrepensando mucho alguno de ustedes tiene miedo de no pasar un examen o una graduación y veo que si lo van a lograr veo que hay alguien que se va a abrir te va a invitar a salir va a abrirse contigo va a expresarte sus emociones te veo que te sientes un poco inseguro algunos de ustedes se sienten inseguro físicamente y veo como que hay alguien que te ve como si fueras la reina o el rey del mundo como que no debes de sentirte inseguro aquí veo como que tú vas a tomar el control de tu vida veo que alguno de ustedes va a ser invitado a cenar vas a estar como en un ambiente más juguetón o más relajado de lo que estabas y sales como de algún tipo de situación bastante presionada o seria leo me gusta mucho la transición que vas a hacer si hay una situación donde alguien te pide perdón quiere volver contigo cosas como esas yo veo que esta persona viene sincera te veo con un nuevo comienzo si te preocupan tus finanzas viene algo bastante sólido hacia ti tú vas como avanzar a progresar a resolver a moverte vienen avances alguno de ustedes va a mudarse y la suerte le cambia leo muchas bendiciones y gracias vamos ahora sin más preámbulos a pasar a la sección de las preguntas recuerda que no puedo contestarlas todas pero se hace lo que se puede con mucho cariño vamos con Juana Jiménez Juaman perdón su pregunta es Ricardo Espinosa le quiere como pareja para un futuro o solo quiere algo pasajero bueno yo veo que hay afección ahora bien si esta persona hay como una respuesta bastante complicada puede ser que ustedes tengan algún tipo de relación seria luego si esta persona es casada si esta persona tiene su familia esta persona solo quiere tener una relación íntima contigo y las cosas no van a pasar de ahí porque lo veo en unión si esta persona es casada si esta persona no es casada hay posibilidades de que ustedes formen algo serio en el futuro ahora bien habría dudas y veo que hay alguien aquí muy celoso y habría alguien como que se sentiría presionado acerca de la otra persona si ese es el caso si tiene pareja esta persona no veo que la relación progrese ok vamos a ver otra persona maria 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 pregunta no contestada que le espera en el amor te veo soltera te veo pensando mucho en ti y veo que viene una persona hacia ti ahora bien esto puede indicar en el área del amor en este término que tienes que encontrar paz en ti cuando tú te sientas más plena y más contenta viene algún tipo de alma gemela a tu vida como algún tipo de unión y te veo alegre también veo como familia en ti unión familiar o hijos Martina Verduzco ¿cómo le va a ir en el trabajo? ¿si le va a ir bien? bueno yo veo en una institución hay un trabajo que va a terminar y veo que hay algo que va a comenzar para ti con más dinero es posible que pase un tiempo y tú consigas un mejor empleo o una mejor posición porque veo que lo que haces o donde estás no va a estar por un largo largo tiempo o por muchos años lo que viene es más serio para ti más seguro y mucho más me dicen con más aumento me dicen más aumento más crecimiento vamos a ver otra persona bombón arellano que su amor regrese que le busque yo veo que aparentemente si te va a buscar parece que sí que viene alguien hacia ti del pasado vamos a ver otra persona Elena Gregory si le van a salir la pensión fondo de pensiones a Elena veo que sí que lo vas a conseguir veo que sí vas a tener lo que pides vamos a ver otra persona Mónica Duarte la pensión la pensión de su madre que le toca por discapacidad yo veo que tendrías que contratar un abogado para esto veo que habría algo que me dicen tiene que haber un acuerdo o una firma o una transacción para eso Florentina Tello quiere saber si va a conocer una persona en este año que le respete primeramente Florencia Tello Florencia tú te vas a respetar eres tú que pones los parámetros entre tú y alguien más siempre las personas llegan hasta donde tú las dejas siempre toma eso en cuenta y veo que en tu corazón hay sentimiento de abandono que tienes que trabajarte para poder sentirte plena internamente en ti yo veo que ese sentimiento tiene que terminar para que no te den migajas de amor si veo que va a venir alguien a tu vida cuando encuentres paz y vas a tener una vida mucho mejor me dicen pero hay algo como que trabajar en tu corazón para tu avance Johanna Floraz pregunta no contestada quiere saber de una persona John veo que hay algo de lejanía puede ser que haya una situación que vaya a ir formándose entre ustedes despacio veo que el acercamiento sería despacio pero hay posibilidades de algo más estable vamos a ver a alguien más Elena Ángeles qué va a pasar con su vida de pareja tiene muchos problemas veo que lo siguen tu persona como que no cambia es una persona un poco egoísta o prefiere estar en otras partes aquí hay un conflicto y aquí hay alguien más en medio de la relación de ustedes veo que el problema continúa está hasta donde tú quieras dice el arcángel tú puedes cortar la situación o terminar la situación vamos a ver otra persona Ariana Jaime quiere saber si va a tener su hogar propio veo que es posible pero no por ahora veo que pasaría un tiempo pero si es posible que tú puedas tener tu hogar tu casa propia o hogar propio Silvia Ledesma su hija va a tener una cirugía cómo va a salir veo que va a haber una espera y luego va a haber una recuperación va a estar estable maurin maurin es saguana pregunta no contestada quiere saber si acuario se acerca si le quiere si tiene familia esta persona yo veo que hay una situación de alejarse veo que esta persona mira en otra dirección y veo que esta persona no le conviene a usted veo que se enfoca también mucho en trabajo no está enfocado en una situación como usted le recomiendan que tenga un nuevo comienzo maurin que se enfoque en otra situación o persona marisol antonio quiere saber si su negocio va a poder avanzar veo que hay algo como que rechazan pero luego hay algo que sube parece que tú tomas como algún tipo de préstamo o inversión o hay algo que cambias que resuelve pero veo algo legal de por medio o un documento y veo que las cosas empiezan a moverse después de esto puede ser una idea que simplemente te llegue pero si veo más progreso después del verano vas a tener como más evolución en tu trabajo muchas bendiciones Leo muchas gracias yo espero haberte ayudado de alguna forma por favor dale me gusta comparte y suscríbete suscríbete a mi canal de youtube dale like y activa las notificaciones y activa las notificaciones